Soy Evangelina Arrizón y vengo de Santa Ana, Sonora. Estudio Ingeniería Industrial en CETIS Universidad, Campus Mexicali. Decidí estudiar esta carrera porque es muy versátil y tiene muy amplio campo laboral. La experiencia que he vivido en CETIS Universidad ha sido muy agradable. He podido conocer a personas muy importantes que me transmiten esa visión, esas ganas de querer hacer algo en el mundo. La verdad que no puedo quejarme del trato que he tenido de mis maestros, de mis compañeros. He aprendido tanto de ellos que creo que fue mi mejor decisión estudiar en CETIS Universidad. Yo quise salir de Santa Ana porque yo tenía ganas de conocer algo nuevo, de cambiar mi vida, de salir de la rutina. Entonces, el hecho de venirme a CETIS Universidad por casi ya tres años me ha dado la oportunidad de cumplir todo lo que yo quería. He crecido como persona, como estudiante. Lo que yo le diría a aquel estudiante que esté indeciso para estudiar fuera de su ciudad es de que se animen, de que hagan, de que se salgan de la rutina. Que sean diferentes y van a ver que van a triunfar y no se van a arrepentir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!